Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Ebru Sain, que brilla con la serie Erkai, se dio la mano para la película Gentleman, que se rodará para Netflix. Se afirmó que el compañero de Sain sería Atay Ulusoy, que es muy selectivo. Aquellos que escucharon que Ebru Sain y Atay Ulusoy se convertirían en socios lo reprocharon y dijeron, son muy incompatibles. El proyecto que Ebru Sain rodaría después de Destan era motivo de gran curiosidad. Finalmente, la actriz, quien firmó un contrato de un año con OGM Pictures, tomó su decisión. Al regresar de Estados Unidos, Sain firmó un contrato con OGM Pictures para filmar la película Gentleman, para Netflix. Resultó que Ebru Sain, conocida por su serie de televisión Erkai Andestan, será compañera de Atay Ulusoy en la película. Dúo muy incompatible, de ninguna manera, esta pareja, se hicieron comentarios en las redes sociales acerca de que los dos son socios. En la película dirigida por Onur Bilgetay y escrita por Deniz Madanolu, la cambiante vida de un hombre que trabaja como gigolo con su amigo y se enamora de una joven será contada en un lenguaje efectivo. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.